Los yunes rojos a la deriva, fue un golpe duro y a la cabeza, la filtración del audio en donde se escucha la voz del ex secretario de seguridad Arturo Berbó de Zurita sobre la supuesta entrega de mil trescientos millones de pesos al entonces candidato al gobierno del Estado Héctor Yunes Landa. Conforme pasan los días en las redes sociales ha causado cierto desconcierto sobre todo cuando el aludido está siendo investigado muy cerca por la FEPADE y todo indica que el senador Yunes Landa, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, está pasando por una severa crisis de credibilidad. Todo esto no estaría en la mira mediática si Yunes Landa no se hubiera lanzado al ruedo por segunda vez en busca de la candidatura a la gubernatura del Estado. No se necesita ser sabio, brujo o hechicero para saber los remitentes de esta andanada de golpes bajos y baños de lodo de pies a cabeza. El gobernador Yunes Linares quiere que en la ruleta política solo esté el nombre de su hijo mayor Miguel Ángel Yunes Márquez para que sea su sucesor en la agónica gubernatura panista. Cueste lo que cueste. No en vano a estas alturas el propio gobernador se ha convertido en recaudador de lo que será una guerra terrorífica a la gubernatura del 2018. Las guerras se ganan con dinero y más dinero. Aunque don Miguel Ángel es un hombre multimillonario, no está dispuesto a meter un solo peso de su bolsa a la campaña de su hijo para que sea quien lo sustituya. Para quienes conocen al gobernador, toda su vida ha sido un codo miserable. En esto siempre ha sido superado por el ex gobernador Fidel Herrera a quien se le puede acusar de todo. Pero no se le puede negar que es un político más completo que ha dado el crisol veracruzano. Inteligente, sensible, conciliador y audaz. De que haya metido la mano al cajón, hasta el momento no se le ha podido comprobar nada. Tan es así que el tío Fide se prepara para entrar de lleno en rescate de lo poco que queda de la militancia de la ola roja. Sus trastupijes o negocios sucios se encuentran en las carpetas de la autoridad correspondiente. Yunes Linares atiza el fuego. Fidel debe ir a la cárcel. Los grandes negocios que llevó a cabo con Obredex lo ponen con un pie en una celda fría y a una cama de piedra, tal como lo corre la misma suerte su antecesor Javier Duarte, ahora preso en Matamoros, Guatemala. Sin embargo, Fidel, ni suda ni se acongoja. Eso al gobernador Yunes lo saca de sus cabales. Y ahora con la batuta de la Fiscalía General del Estado echa toda la carne al asador. ¿Herrera Beltrán será otro huésped de Pacho? Mientras Héctor Yunes Landa está en el ojo del huracán. Su osadía de querer ser gobernador lo pone en la guillotina de un gobernador enloquecido de poder. Su defensor de oficio, el senador José Yunes Zorrilla quema sus naves y se enconcha en busca del apoyo Peña Nietista. El turco infunde miedo. Y no es para menos. Ya tienen en la cárcel algunos peces gordos. Tienen la mira dos que tres que ya están prácticamente con la soga en el cuello. Esta semana será crucial. Quienes ya perdieron el amparo de la justicia federal, solo les queda un camino. La cárcel. Ahora bien, el gobernador debe ser muy claro en su forma de decir y hacer las cosas. Dice el refrán, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Eso de permitir que los pillos delincuentes que saquearon las finanzas de Veracruz se tomen la foto del recuerdo con el mandatario y con una sonrisa cínica y vergonzante es demasiado lamentable. Hay una sola lectura. ¿Le vale madres al gobernador o ya hubo arreglo por debajo de la mesa? Mientras tanto, el PRI no tiene candidato firme y ganador para la gubernatura del Estado. Héctor y Pepe están espantados. Y no es para menos. El turco es capaz de lo inaudito. ¿Usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes. Lo invito para que me escuche usted. Aquí nos vemos el miércoles. Habremos de tener un invitado especial. Con tiempo le diremos a usted. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Condes y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Condes. Una familia de periodistas al servicio de usted. Y yo, como siempre, le doy las más expresivas gracias. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.